Buenas tardes queridos estudiantes y bienvenidos a nuestra guía de inglés número 2 para los grados décimo y once. Bienvenidos estudiantes, somos Ángela, 11th grade English teacher y Claudia, 10th grade English teacher. En esta guía puedes encontrar un cuadro con tu profesora de inglés del curso, su nombre, grado, correo electrónico y números celular. Y recuerda nuestro lema, jugar, aprender y crecer juntos. Te invitamos a aprender acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y resolver tu guía en tu cuaderno de inglés. En este periodo trabajaremos en los Objetivos de Desarrollo 8 y 16 de los ODS. Objetivo número 8, DECENT WORK AND ECONOMIC GROUP. Objetivo número 8, TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. Objetivo número 16, PAS. We will have 3 weeks to work and learn. Week number 1, from March 1st to March 7th. Week number 2, from March 8th to March 14th. Week number 3, from March 15th to March 21st. Week 1, point 1, go to the following English channel and subscribe. Then, look for the video of Guide 2, 10 and 11 grades and watch the explanation. Semana 1.1, entra al siguiente canal de inglés y suscríbete. Luego, busca el video de la guía 2, 10 y 11 y observa la explicación. Point 2. Make a poster with your photograph and write a short presentation about yourself in English. Name, age, grade, email, font number, appearance and favorite activity. Punto 2. Elabora un afiche con tu foto y escribe una corta presentación sobre ti mismo en inglés. Nombre, edad, curso, correo electrónico, celular, apariencia y actividad favorita. En la guía aparece un afiche con una plantilla para que completes tu información personal. Voy a presentarles un ejemplo con mis datos. Hello, my name is Claudia Liliana González. I am 49 years old. I am in a O1 group. My email is claudialiliana97 at gmail.com. My phone number is 3138211979. I am short, strong, and beautiful. My favorite activity is listening to music. Point 3. Go to the following link so you can expand your knowledge about the team of decent work and economic growth. Punto 3. Ingresa al siguiente link para que amplíes tus conocimientos sobre el tema del trabajo decente y crecimiento de la economía. Punto 4. Read the following text and identify the importance of the team of decent work and economic growth, taken from ODS. Punto 4. Lee el siguiente texto e identifica la importancia de la temática del trabajo decente y crecimiento económico tomado de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Punto 5. Traduce las preguntas y los párrafos del gráfico y luego coloca la letra dentro del círculo que corresponde a la explicación de la pregunta. Punto 5. Translate the question and paragraphs on the graph and then place the letter inside the circle that corresponds to the explanation of the question. Este es el punto 5 que debes traducir y colocar las preguntas donde corresponde según los párrafos. Punto 6. Frases célebres. 6. Famous phrases. En el siguiente cuadro encontrarás algunas frases en inglés acerca de la paz con su significado en español. Como están en desorden vas a anotar en la columna B los números de la columna A que le corresponden según su significado. Week number 2. From March 8 to March 14. 7. Watch the following video Earth's Sound of Michael Jackson. Listen and try to sing it. Write the lyrics and its respective translation. It's in the video. 7. Mira el siguiente video, Canción de la Tierra, de Michael Jackson. Escúchala e intenta cantarla. Ve escribiendo la letra y su respectiva traducción. Está en el video. 8. Analyze the next chart. About sustainable work, decent work, and economic growth. Match and write that text in your English notebook. About how to achieve economic growth in a sustainable world based on decent work. 9. From the previous chart, write five characteristics of each one of the three topics on this graphic. 9. Del anterior cuadro, escribe cinco características de cada uno de los tres temas en el gráfico. Dibuja el gráfico en tu cuaderno y escribe las cinco características de un mundo sostenible, trabajo decente y crecimiento económico. Week number 3. From March 15 to March 21. Activity 10. Activity 10. Look at the following cartoon. Write what the picture is about in English. Actividad 10. Observa la siguiente caricatura. Escribe de qué se trata la imagen en inglés. 11. Final project. Make a dialogue on solutions for a sustainable world with decent work and economic growth. 11. Proyecto final. Realiza un decálogo sobre soluciones para un mundo sostenible con trabajo decente y crecimiento económico. Te presentamos dos ejemplos de decálogos creativos, coloridos, bien diseñados, que combinan dibujos, fotos, explicaciones, escrituras con contrastes elegantes e impecables acerca de temas distintos, para darte algunas ideas en tu proyecto. 12. The world is in our hands. El mundo está en nuestras manos. Debemos cuidar, proteger, respetar y preservar los recursos naturales de nuestro planeta. 13. Seguimiento y autoavaluación de tus actividades en casa. Marca con una X sobre la carita a medida que vaya realizando cada actividad y al lado escribe la nota que consideras te mereces en cada una teniendo en cuenta tu dedicación y responsabilidad. 14. El mundo está en nuestras manos. Gracias. ¿Qualquier preguntas? We can find out. Bye-bye. ¡Gracias por ver!